¿Qué son los ejercicios isoinerciales? ¿Qué características presentan y cuándo los vamos a utilizar? Bueno, pues primero de todo vamos a ver que los ejercicios isoinerciales, para poder realizarlos realmente vamos a necesitar una máquina específica de estos ejercicios, una máquina isoinercial, para poder realizarlos. Y este tipo de ejercicio lo que nos permite es que vamos a realizar una contracción concéntrica y excéntrica de igual magnitud. O sea, vamos a conseguir la misma carga concéntrica que excéntrica y sobre todo pues que vamos a poder controlar muy bien qué cargas vamos o queremos añadirle al paciente o la persona que está realizando este ejercicio. Y que además pues estos ejercicios no dependen de la fuerza de la gravedad, sino que son un sistema de poleas con unos discos que van girando y se va haciendo el movimiento mientras el paciente hace el ejercicio. Y entonces pues va a ser mediante la activación de todo este mecanismo de poleas que vamos a estar generando esas contracciones, primero concéntrica y luego excéntrica para tener todos los beneficios que eso conlleva. Pues que lo usaríamos, por ejemplo, para aumentar el rendimiento deportivo, aumentar la fuerza muscular o también si queremos practicar sobre todo las fases excéntricas con más carga, por ejemplo. Y en rehabilitación también se usa mucho, en especial en tendinopatía, pues precisamente por eso, pues para poder controlar bien todas estas cargas cuando ya estamos en la fase final de rehabilitación para poder hacer de una manera adecuada la carga de la contracción concéntrica y la excéntrica. Entonces ahora simplemente vamos a ver la imagen de cómo sería esta máquina y simplemente vemos aquí que esto es la primera fase, que estamos haciendo una contracción concéntrica donde la persona está estirando del agarradero que va a tirar de los cables que van a hacer girar los discos, que los tenemos por aquí, con un sistema de poleas. Entonces esto nos hace hacer una contracción concéntrica con la resistencia que escojamos y sería la primera fase y luego la segunda fase pues sería la vuelta, donde el paciente está dejando que el agarre vuelva a su sitio pero de una manera controlada porque si no le llevaría, o sea, le empujaría el agarre al paciente hacia la máquina. Entonces lo que está haciendo es controlar ese movimiento de vuelta pero exactamente con la misma carga o de igual manera que como cuando ha hecho la primera fase. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.